¿Es así, Lautaro? ¿Resolvió el problema? Así es, así parece. Y bueno, sin más, le damos la bienvenida a Natalia Nosach. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están, Natalia? Todo bien, todo bien. Muchas gracias por esta paciencia, por el esfuerzo que hiciste para ingresar. ¿Estaba piqueteado el ingreso? ¿Cómo fue esto? Sí, no sé si era problema de la aplicación o de mi conexión directamente. Bueno, lo importante es que Lautaro Tiburcio, el señor productor estrella de este equipo, agarró los deditos y tocó los mensajes correctos y acá estás. Para empezar, un agradecimiento inmenso por esta oportunidad que nos brindá de conocerte y saber un poquito más de vos, ¿no? ¿Cómo estás pasando este momento tan particular? Sos muy joven, recién llegaste al club, pero ¿cómo te ha tratado Boca en pandemia? No, la verdad que re bien. Ahora estamos entrenando así por Zoom y también solas por nuestras partes, digamos, con una planificación que nos mandan. Y también hacemos Zooms con distintas disciplinas, como nutricionistas, con médicos, con la psicóloga, que la verdad que está muy buena porque son todas cosas que suman para cuando volvamos a jugar y también para pasar estos momentos, ¿no? Para seguir conectadas. Hablaste de jugar y te tocó jugar poquito hasta ahora con la camiseta de Boca, ¿no? Llegaste este año. ¿Cómo podrías definir lo que es Boca para aquellos y aquellas personas que no lo conocen? Venís de otro club, quizá no con tanto peso, pero ¿cómo te recibió el club? Muy bien, la verdad. Las chicas son todas re buena onda. Los entrenadores, los profesores también son muy buenos. Como que están siempre para lo que vos dispongas. Y nada, eso, básicamente. La verdad, muy bien. ¿Te costó tomar la decisión de dejar Lomas y venir a Boca? Sí, pero porque a mí me cuesta más que nada los cambios. Pero ya una vez que está decidido, voy para adelante. Es como rápido. Es un crecimiento en tu carrera, por supuesto. Hemos hablado con muchas compañeras tuyas, jugadoras del equipo de primera. Boca es un modelo, ¿no? En el bole y argentino. ¿Eso también influyó en tu decisión? ¿La presencia o el pasado de tu hermana en el club? ¿Qué fue lo que pusiste en la balanza? A mí Boca me parece el mejor club, el más completo, digamos, en todos los aspectos. Y nada, como que quería dar un salto de calidad. Más que nada. Estamos hablando con Natalia Nosach, jugadora de bole muy joven, ¿no? ¿Podemos decir tu edad, Natalia, o hay una coquetería de por medio? No, no, decíla. No hay problema. No sé. Por eso, si la querés decir vos, mejor. Ah, sí. En el 16. Se hizo 16 este año. Último año. Entonces estás arrancando la carrera. Casi te iría la vida. Estás arrancando, Natalia. ¿Y cuándo es el momento, esos 16 años, en donde el bole te marcó? Donde dijiste, este deporte lo abrazo de aquí hasta no sé cuándo, hasta que me den las piernas, hasta que pueda saltar. ¿Cuándo fue el momento que descubriste esa pasión? La verdad no estoy muy segura, porque desde que tengo memoria voy a ver los partidos de mi hermana y me pongo a jugar con una pelota al lado, en la cancha al lado, ponele. Pero la verdad no sabría decirte con exactitud. Empecé a los seis y medio como que primero no quería, pero una vez que agarré la pelota, dije, no, la suelto más. Es cierto, el bole es un deporte colectivo, muy lindo, se generan amistades. Una de las cosas más lindas que tiene esta actividad, me imagino que son los viajes, los momentos con las compañeras, ese disfrute que es más allá del deporte en sí. ¿Qué momento resaltás como el mejor hasta ahora de tu joven carrera? ¿Cuál es el instante o la situación que te viene ahora a la cabeza y que te llena el rostro de alegría cuando pensás en eso? Yo creo que cualquier Copa Argentina que haya ido, es como que el ambiente me hace sentir demasiado bien. Literalmente me dibujo una sonrisa cuando veo fotos de la Copa o del lugar. Señor Tavera, el señor Tavera, no lo conocés a Tavera, pero es un experto de volei, siempre está en el estadio donde juegan las jugadoras de primera división, de inferiores. Ahora está con barba, está un poquito distinto a la etapa de la vieja normalidad, pero también te quiere hacer unas preguntas. Dale. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Sí, estoy con barba porque estamos en cuarentena y hay que cambiar un poco de look, ¿no? Y hablando de cuarentena, te quería preguntar, ¿qué es lo que más extrañás del día a día en tu rutina, digamos? Sin dudar, entrenar. Es como un espacio que, además de que estás haciendo lo que me gusta, la cabeza se transporta a otro lugar cuando entras a la cancha, digamos. Y hablaste con tu hermana antes de arribar a Boca, ¿te dio algunos consejos de cómo era el club? Sí, más que nada ella me convenció, creo, porque yo estaba medio en duda de que sí, que no, de que mis amigas y qué sé yo, pero ella me dijo, como que me convenció de que era el lugar para dar el salto de calidad, justamente. ¿Y qué diferencias encontrás entre Boca y los clubes por donde pasaste? Tiene mucho cuerpo, así como médico, ya sea de físico o mental, digamos. La calidad de los entrenamientos es muy buena también y la calidad de personas que no se diferencian al resto del ámbito, digamos, del voley, pero es muy buena. ¿Y sentís presión a la hora de llegar a un club con mucha exigencia, digamos? No, yo creo que no, porque siempre pienso en mejorar lo que hago mal, digamos, o lo que hago bien, también mejorarlo. Es como que siempre voy por más y no está en mi cabeza la presión de estoy jugando en Boca porque, no sé, no lo pienso directamente. ¿Y cuál era el objetivo de este año, del equipo? Dijiste que estabas en la Sub-16, ¿no? Sí. Bueno, tenía las expectativas muy altas para este año y llegamos a jugar un torneo nomás, que la pasé muy bien, que encima me dejó manija, digamos, de voley. Y nada, yo creo que las expectativas, no sé, ahora me bajaron mucho, pero las expectativas del año eran, no sé, ir a la Copa, a la mayor cantidad de torneos que sea posible. Y la última de mi parte, si te acordás el día que debutaste con la camiseta de Boca, ¿qué consejos te dio tu hermana o el director técnico? No, solamente... ¿Te acordás cómo fue ese momento? Y medio como que estaba nerviosa porque era todo nuevo, pero al principio ya como que me sentí suelta porque el equipo te acompaña un montón. Y eso es genial, el equipo y el entrenador y el Pampa. Natalia, te pregunto ahora yo. Primero, bueno, recién Lucas te preguntaba qué es lo que extrañás de la normalidad. Ahora la pregunta va dentro de esta nueva normalidad que estamos atravesando y todos en casa. Y que lo que dijiste es lo que más extrañás son los entrenamientos. ¿Cómo vienen siendo esos entrenamientos en casa y cómo los estás aprovechando? La verdad que bastante bien. Entrenamos así por Zoom y por nuestra cuenta. Pero hay días que obviamente me siento más motivada que otros. Pero entreno la verdad pensando que vamos a volver en algún momento. Así que eso como que me da ganas de entrenar en casa. ¿De dónde sale esa motivación para el día a día? Sabiendo que, bueno, en algún momento se va a volver, pero todavía no se sabe bien cuándo. Y bueno, en la cotidianidad de estar en casa, ¿de dónde sale esa motivación para el día a día? Y a veces me motiva más estar por Zoom porque estamos con las chicas y capaz que la cabeza piensa como que estamos físicamente juntas. Entonces, nada, como que pienso que estoy en el club. Claro. Y vienen siendo todos entrenamientos más aeróbicos y físicos quizá. ¿Contacto con pelota? ¿Cómo venís teniendo? ¿Mucho? ¿Poco? Bastante poco. Hay veces que la agarro y me pongo a hacer contra la pared o hago pases con mi mamá. Pero no, no es tanto. Es poco, es poco. ¿Y cómo sentís que va a ser ese momento en el cual vuelvas a tener el reencuentro con la pelota en una cancha, en la cancha de boca? No sé, mucha emoción, mucha euforia. No sabría contrarlo. Y encima va a ser gracioso también porque el control y la coordinación va a ser terrible. Sí, aparte va a ser poco a poco con el tema de primero los distanciamientos, todos los cuidados, después el contacto con otra compañera. O sea, va a ser todo muy progresivo y va a ser también raro eso, me imagino. Sí, sí. Y al principio seguramente es todo técnica, con pocos saltos y todo así. Bueno, las últimas dos preguntas que tengo van referidas a esta última palabra que dijiste vos y es técnica. ¿Cómo te definirías vos como jugadora dentro de la cancha? Ay, qué complicado. No sé, yo creo que cuando estoy en mis días, tiro bastante para adelante. Soy como chef de estar en todo y muy perfeccionista, como muy autoexigente. Pero nada, no sabía cómo definirme bien. Nunca me lo puse a pensar, la verdad. Y la última, tampoco quiero complicarte con esta, no sé si lo tenés pensado, pero ¿cuál es tu máximo objetivo a futuro en lo que es el volei? Máximo sería llegar a división de honor y más máximo que eso, jugar afuera. Hola, Natalia, ¿cómo estás? Hola, Camila, Lucy. Hola. Quería preguntarte cuál crees que es tu mejor virtud y cuál no es tu fuerte dentro del juego. Mi virtud creo que es el pase o el ataque más inteligente, más de mano, digamos, y mi defecto, la defensa, se podría decir, porque soy bastante lenta. ¿Estuvieron practicando mucho eso en cuarentena? ¿Te dieron algunos ejercicios en especial? El Pampa nos manda videos así para cada posición que son, ¿cómo se dice? Digamos, de tal golpe o de, no sé, los golpes laterales o las carreras de ataque y todo muy técnico y muy preciso. Buenísimo. Quería preguntarte recién, uno de mis compañeros te lo hizo la pregunta, pero yo quería que me expliques más en específico la diferencia que ves en la forma de juego de pasar de Lomas a Boca y, o sea, la potencialidad que ves, ya sea el ataque, la defensa, cómo se manejan con el equipo. El juego es mucho más rápido, a veces más dinámico también, como que la pelota va y vuelve más veces. ¿Y cuál era la otra pregunta? Me olvidé, perdón. No, ¿cómo ves al equipo formado? Ah, la verdad somos todas muy parejas, las chicas juegan una locura, son buenísimas. Y yo creo que por eso se da el ida y vuelta en el juego así, C vs. 6, en el global. ¿Tenés pensado estudiar alguna carrera? Tal vez algo relacionado con el deporte. Todavía no me lo puse a pensar. Me mató un poquito todavía. Sí. Pero sí puede ser que sea bien, en relación al deporte. Volveremos a preguntarte más adelante, entonces, eso. ¿Algún jugador que admires mucho o algún referente que hayas tenido? ¿Puede ser en tu posición o no? No lo digo mucho, pero yo creo que es mi hermana. Porque la conozco hace muchos años y es como que aprendí el gole viéndola a ella, básicamente. Muy bien. Y bueno, recién nos estabas contando más o menos cuáles sean tus objetivos a largo plazo, que te gustaría jugar en el exterior más adelante. ¿Cuál sería tu objetivo a corto plazo, los próximos años? Y a corto plazo, ir a la Copa Argentina. Y capaz que a los argentinos, así con la selección metropolitana. Bueno, Natalia, Natalia Nosacha, escucharemos mucho más de vos, sos muy joven, 16 años, toda la vida por delante, todo el volei, este parate, esta situación tan atípica. Lo único que me imagino que hace es refrendar, reforzar ese amor por el deporte y las ganas de volver, como decía recién. Agradecerte por estos minutos, por esta comunicación. Sabemos que no fue fácil, que hiciste mucho para poder comunicarte con nosotros, esta nueva normalidad que todavía nos estamos adaptando y a veces depende de estas cuestiones técnicas. Gracias, Natalia, y lo mejor en esta etapa y que vuelvas pronto a encontrarte con tus compañeras. Gracias y... Buenas noches. Gracias a ustedes por invitarme a esta entrevista. ¿Fue la primera entrevista de tu carrera o no? Sí, sí, se podría decir que sí. Porque he tenido así como conversaciones, pero cerradas por Zoom. Bueno, acordate de nosotros cuando llegues a División de Honor, cuando llegues al volei internacional, a la selección. Me acuerdo de Lautaro Tiburcio, como me salvó la parte técnica para poder estar en esta noche de Sentimiento Azul Yoro. Gracias, Natalia, muchas gracias por estos minutos. Gracias a ustedes. Gracias.